En escombros se han convertido los negocios y viviendas de la zona costera de Acajutla, después del fuerte oleaje del fin de semana. Pero lo que es negocio donde me ganó la vida, si todo lo deshizo, pues lo destruyó. Tenía una chamba que me importaba 300 dólares que fue hecha hoy para los días de la Semana Santa. Y perdí como cuatro hamacas nuevas que se quebraron los orcones, se fueron. Trabajo nosotros es rescatar a las personas para que no vayan a tener ningún fracaso. Porque ahorita los llevamos allí para la escuela de Lisandro, allí tenemos como cinco familias. Aquí las arrasadoras solas se llevaron la fuente de empleo de más de 70 familias. Hay mucha pérdida aquí, ya no podemos manejar bien porque no... Los negocios. Ya los negocios se fueron en quiebra y quedó como usted ve aquí, ¿verdad? Le pedimos al pueblo que se pongan la mano en la conciencia y una en el bolsillo para las personas, ¿verdad? Que hayan sufrido esto. Fíjense que mis papás prácticamente han perdido la mitad de su vivienda. Acá lo que el march se llevó y votó es su herramienta de trabajo. Entonces prácticamente se fue la mitad de la casa, que eran cuatro, cuatro, cinco cuartos con el que estaba a punto de caerse. Se fue sillas, las mesas, hamacas, todo, porque el mar no avisó, ¿verdad? No que fue de un solo el levantamiento de las olas. Necesitan de mucha ayuda para iniciar de nuevo. Lo que yo pude rescatar, lo pude rescatar con la ayuda de todos mis niños y mis vecinos aquí que nos echaron la mano. No porque ni siquiera un palo hubiera sacado. Imagínense pues cómo estamos aquí durmiendo en la calle. Bueno, pues aquí con la ayuda de los vecinos que nos ayudamos unos a otros, que tomen su librito de frijol, que tomen su pancito. De ahí de otra manera no. Algunas obras de limpieza ya iniciaron. Empezar ya con el desalojo de escombros. Hay mucho sedimento grueso, hay material grueso que ha ocasionado mucho daño en este sector. Y que a partir de ahorita entramos ya con la maquinaria pesada. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Avisión.